Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador presentó a los integrantes de su gabinete, de quienes formarían su gabinete en caso de que ganara la elección presidencial. Hubo un cargo que quedó pendiente y posteriormente, hace pocos días, dio a conocer a Andrés Manuel López Obrador que en caso de ganar la elección, su secretario de Seguridad Pública, porque él se propone revivir la Secretaría de Seguridad Pública, sería Alfonso Durazo Montaño. Lo tengo en la línea telefónica. Te agradezco mucho, Alfonso, que me tomes la llamada. No, con mucho gusto, Pascal. Sí, efectivamente, hace unos días, Andrés Manuel, entre otras cuestiones, presentó una serie de alineamientos de lo que sería su estrategia para combatir la inseguridad en el país y junto con ello, efectivamente, adelantó su propuesta de mi nombramiento como secretario de Seguridad Pública después del triunfo, obviamente, y de la constitución, de nuevo, de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero también adelantó ahí la constitución de un consejo asesor para garantizar la paz que está integrado por personas del más alto calibre en la materia de seguridad. Está por ahí, por ejemplo, el doctor Alejandro Gertz Manero, que ya fue secretario de Seguridad en el entonces Departamento del Distrito Federal, fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Fox, en una de las mejores etapas del país en materia de seguridad, precisamente con Alejandro Gertz. Está el general Audomaro Martínez, el vicealmirante José Manuel Solano, Loretta, la doctora Loretta Ortiz, con un gran reconocimiento en la lucha por los derechos humanos a nivel nacional e internacional, y Marcos Fazlich, que tiene 10, 15 años promoviendo la constitución de consejos consultivos ciudadanos en materia de seguridad, precisamente para apoyar la vinculación de Andrés Manuel y de la Secretaría de Seguridad Pública con el sector de las organizaciones no gubernamentales que han ayudado mucho en el trabajo de seguridad. ¿Tú dirías que el tema de la inseguridad es el problema más grave que enfrenta en estos momentos el país? Mira, yo creo que el principal problema, podríamos debatirlo, pero yo creo, junto con Andrés Manuel, que el principal problema del país se llama corrupción, y derivado de la corrupción es que siguen el resto de los padecimientos, algunos de ellos convertidos en tragedia nacional, como el tema de la inseguridad, pero derivado de la corrupción tenemos también la impunidad. Nuestros adversarios dicen que la propuesta de Andrés Manuel va a generar impunidad. Ya no cabe más impunidad en el país. Tenemos cifras de impunidad que alcanzan el 99%, el 99%, lo que significa que de cada delito denunciado, de cada 100 delitos denunciados, solamente uno concluye con una sentencia o bien condenatoria o bien absolutoria. La impunidad es total en el país, con una incidencia obviamente fundamental en el tema de la inseguridad. Pero yo lo pondría en este orden, corrupción, impunidad e inseguridad. Claro que en términos del impacto en lo inmediato de los ciudadanos, por supuesto que el problema fundamental es el de la inseguridad y no tiene en general la ciudadanía por qué preocuparse por estas disquisiciones así medio de carácter teórico, que si la corrupción, la impunidad y luego la inseguridad. Lo que quiero decir con esto, Pascal, es que vamos a enfrentar a fondo, a fondo el problema de la corrupción como una medida para incidir o bajar los índices de inseguridad en el país. Vamos a meternos a fondo a combatir la impunidad también como una vía para mejorar las condiciones de seguridad. Y por supuesto, echaremos mano de todos los recursos con los que cuenta el Estado mexicano, sean de carácter político, económico y social. Y por supuesto, haremos uso también de la fuerza legítima del Estado. De tal manera que la combinación de todos estos recursos nos lleve a entregarle a la ciudadanía mejores condiciones de seguridad. ¿Aplicarían la ley de seguridad interna que acaba de ser aprobada? Mira, nosotros coincidimos en general con todos los señalamientos sociales que se han hecho a la ley de seguridad interior. Todas las deficiencias y excesos que no corrigieron ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, pero tampoco el presidente de la República. Ahora el destino, el futuro de la ley de seguridad interior está en manos de la Suprema Corte. Y nosotros esperamos que la Suprema Corte subsane todas estas deficiencias o excesos. Si no fuera el caso, no vamos a echar mano de la ley de seguridad interior, porque como dice Andrés Manuel, jamás, jamás vamos a dar la orden, bien a las fuerzas militares o bien a las fuerzas de seguridad civil de reprimir a la población. Cuando las Fuerzas Armadas participando de la lucha contra la delincuencia se enfrentan con un grupo armado, ¿eso puede caracterizarse como un acto represivo? Mira, no es un acto combatir la inseguridad en el marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos. No es un acto de represión. Lo que está en disputa aquí es si los cuerpos de seguridad deben estar atendiendo, los cuerpos militares deben estar atendiendo problemas de seguridad pública. La conclusión es que no, pero es tan grave la situación del país que tampoco podemos darnos el lujo de prescindir del apoyo de la fuerza militar. Así es que vamos a iniciar un programa escalonado de retiro de las fuerzas militares de las calles en forma proporcional a cómo vayamos avanzando en la capacitación y profesionalización de los cuerpos civiles de seguridad para sustituir precisamente al ejército en las calles. ¿Quién es el responsable de la seguridad pública cotidiana, la federación o los estados? Mira, hay una distribución en estricto rigor, en términos estrictamente teóricos. Al ejército le corresponde la defensa de la soberanía nacional y la integridad del país. A los cuerpos de seguridad federal les correspondería la seguridad interior y la seguridad estrictamente pública le correspondería a las policías municipales. Sin embargo, uno de los problemas fundamentales en el país es la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad municipal. Por ejemplo, cifras oficiales hablan de que solo existen policías en mil ochocientos municipios de los dos mil y pico, dos mil alrededor de dos mil quinientos de los municipios del país. De esas mil ochocientos policías, solamente novecientos municipios tienen más de veinte policías. Una buena parte de ellos distraídos de su tarea fundamental de seguridad porque están destinados a ser mandados a servir café o a cuidar edificios públicos como los ayuntamientos. Es decir, tenemos que hacer un trabajo muy importante para superar esa debilidad institucional. ¿Y cómo la vamos a superar? Necesitamos entrar al tema de la capacitación y la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Necesitamos lograr un mayor y mejor reclutamiento, pero no vamos a lograrlo si previamente no garantizamos mejores condiciones socioeconómicas a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Es decir, se trata de asumir con una visión integral la solución al problema de la inseguridad. Hoy estamos en números redondos en las terribles cifras de veinte mil asesinatos al año. De aplicarse las medidas que hemos estado comentando tú y yo en esta conversación, ¿hay una meta establecida por ustedes para cuánto debiera bajar esta cifra terrible en el primer año, en el segundo año y al final del sexenio, ¿en cuánto tendría que estar para considerarse que tuvo éxito esta propuesta de seguridad en caso de que ustedes ganen la presidencia? Bueno, primeramente, déjame hacerte un comentario. Si no cambiamos la estrategia de seguridad, si seguimos haciendo lo que se ha estado haciendo, bien o mal, no se necesita ser Nostradamus para saber, concluir, que en 2024 estaríamos entregando cien mil muertos más al país. Consecuentemente, hay que cambiar la estrategia de represión por una estrategia que contemple una visión integral y que vaya a la raíz profunda de las causas políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, que inciden en la inseguridad. Y eso es lo que vamos a hacer. Nostros adversarios, Pascal, no tienen ni siquiera la capacidad para entender la elemental vinculación entre la política económica neoliberal, por ejemplo, y la explosión de la inseguridad. Y termino respondiéndote específicamente. Nosotros estimamos que en el transcurso de los tres primeros años habremos logrado reducir a niveles razonables. Ofrezco una disculpa a Alfonso Durazo por el corte en la comunicación que tuvimos. Lo tengo nuevamente en la línea telefónica. Alfonso, qué bueno que te pudiste quedar con nosotros. Oye, entonces me decías, reducir en los primeros tres años a niveles razonables, pero creo que nuestra audiencia seguramente estará preguntándose qué es un nivel razonable en el número de homicidios. A niveles internacionales, por ejemplo, de los países con los que compartimos espacios multilaterales, por ejemplo, los países de la OCDE, por poner un ejemplo, los mejores indicadores de los países latinoamericanos en materia de seguridad. Lo importante es que en el transcurso de tres años, la ciudadanía, la gente, los mexicanos, tendremos capacidad para salir a la calle con la certeza de que no seremos víctimas de un acto del crimen organizado y desorganizado, porque una buena parte de los problemas del país, de la inseguridad, se cometen precisamente en el ámbito de la criminalidad común. Oye, como sabes, ha sido muy cuestionada la iniciativa de explorar la posibilidad de una amnistía para delincuentes. ¿Les quisieras dar tu punto de vista sobre exactamente a qué se refirió Andrés Manuel López Obrador con esto? Por supuesto que sí. Es una más de las muchas propuestas que están sobre la mesa y que tenemos que analizar. No vamos a tomar absolutamente ninguna decisión de manera unilateral. Tendrá que construirse un consenso respecto a esa propuesta, entre muchas otras que están sobre la mesa, porque un proceso de amnistía por sí solo va a resolver, no va a resolver por sí solo el problema de la inseguridad, pero también las medidas de fuerza por sí solas tampoco van a resolver el problema. Necesitamos una visión integral de carácter policiaco, de carácter político, económico, social, y ahí entra la posibilidad de la amnistía. Hay que imaginar, por ejemplo, qué sería de países como Sudáfrica sin su proceso de amnistía, qué sería de países como Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Argentina, muchos países, cada uno con sus propias particularidades. Ahorita lo que nosotros hemos hecho es poner sobre la mesa esa posibilidad. Los términos concretos y precisos tendrán que ser producto obligadamente de un gran debate nacional que enriquezca nuestra propia visión, que defina los términos que generen consenso y, por supuesto, obligadamente, que incorpore la visión de las víctimas. Por último, me hablabas hace un momento del papel que juega la política económica en los niveles de inseguridad en el país. ¿El fenómeno de delincuencia organizada está ligado de alguna manera a la pobreza, al hambre, desde tu punto de vista? Sí, por supuesto. Tiene una gran incidencia. No podemos asumir que la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de salud, el hambre, no incidan en la criminalidad. Te pongo un ejemplo, Pascal, soy de un pueblo de la Sierra de Sonora, un pueblo de mil habitantes, donde los jóvenes tienen tres opciones de sobrevivencia económica. La más efectiva y atractiva es emigrar hacia Estados Unidos. La otra es migrar hacia los cinturones de miseria de las ciudades donde no encuentran lo que no les da mi pueblo. Y la otra es el narcotráfico, pero como opción de sobrevivencia económica, no como una vocación criminal de los jóvenes de mi pueblo. Y así está la situación en el país. Uno de cada cinco mexicanos, uno de cada cinco mexicanos padece hambre. No puede ser que esa dimensión o el hambre en esa dimensión no tenga incidencia en la inseguridad. Por eso, insisto, nosotros estamos planteando una visión completamente nueva, que vaya a resolver, a atender las raíces profundas de la inseguridad, que son causas de carácter social, de carácter político, de carácter económico, como decía, de carácter cultural, etcétera, etcétera. Pues, Alfonso, creo que es un tema difícil de agotar en una sola conversación. Si tú nos haces favor, podríamos volver sobre el tema en una oportunidad en que esto resulte informativamente relevante. Quiero agradecerte tu buena disposición de conversar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias por el espacio y un abrazo. Gracias. Y, como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Alfonso Durazo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Seguridad Pública en caso de ganar la presidencia de la República.